Amigos de Yo y Fuyo, otra vez con ustedes. Pasa el tiempo y espero que vayamos teniendo muchas realizaciones con proyectos que vayamos haciendo. Y uno de los proyectos de los que quisiera hablar con ustedes es de la ayuda mutua que se deben de prestar los cónyuges. Pues es verdad, cuando dos personas se enamoran y cuando dos personas deciden vivir juntos, ellos contraen su matrimonio, hacen sus promesas y bueno, pues están realmente soñando que aquello va a ser pues bellísimo, bellísimo, con la ayuda de uno y otro. Pero es una ayuda que queda un poco en el aire. Es una ayuda que se piensa, bueno, pues él es hombre y ya sabe lo que tiene que hacer. Y ella es mujer y ya sabe lo que tiene que hacer. Y sí, en principio hay algunas ideas que cada uno tiene, pero también tiene que haber una comunicación. Lo que yo espero de ti. Lo que tú esperas de mí. Y eso también tiene que ser un tiempo de diálogo, de expresión, de solicitud, de lo que yo anhelaría, de lo que me gustaría. Y también la otra persona tendría que explicar, pues sí, estás pidiéndome algo, pero realmente date cuenta cómo soy. Yo te lo puedo dar de esta manera, no como tú exactamente lo estás soñando. Y entonces vienen esos acoplamientos y se enseña ella a él a ser esposo. Él a ella a ser esposa. Y después, un poco más adelante, cuando aparecen los hijos, él le enseñará a ella a ser madre y a seguir siendo esposa. Y ella le enseñará a él a ser padre y a seguir siendo esposo. Entonces, se van haciendo unas relaciones complejas, pero que no son sustituibles. No se puede decir, bueno, pues yo ya estoy siendo buena madre, que no me demande muchas cosas que antes le daba como esposa. Porque se tiene que seguir haciendo, de otro modo, compatible con la maternidad. Y de otro modo, el ser esposo compatible con la paternidad. Pero no se puede dejar de ser ninguna de esas dos funciones, de padre y esposo, y de madre y esposa. Y allí, los dos se tienen que ayudar. Y se tienen que decir lo que hacen bien, y se tienen que decir lo que deben corregir. Y esa es la ayuda mutua, perfecta, que merece toda la aprobación, y el ejemplo, y la fidelidad. Para ello influyó Ana Tere López de Hierro.